Música El moco quiere salir, saliste de la nariz Sácate ese moco, mochilo, usa el pañuelo, mochilo Sácate ese moco, mochilo, no seas tan descarado Ya ves lo que te pasó, por no sacarte ese moco El moco se te quedó, sácate ese moco, mochilo Sácate ese moco, mochilo, limpiate ese moco, mochilo No seas espantaloso, mochilo, quieres un moco colgando, mochilo Colgándote de la nariz, mochilo Sácate ese moco, mochilo, infiate ese moco, mochilo Sácate ese moco, mochilo, infiate ese moco, mochilo Sácate ese moco, mochilo, muchacho que tiene ahí Llegado de la nariz Tu moco quiere salir Y yo lo he visto que sí Y sácate ese moco Tu brazo Limpiate ese moco Tu chico No seas tan baboso Tu chico Limpiate ese moco Tu chico Usa tu pañuelo Tu chico No seas escandaloso Tu chico Óyeme Eres un moco colgando de la nariz Ay mira aquí Subite el pelo Tu chico No No es el polvito El polvito Es una piel ¡Llamo! ¡Llamo! Miren los alores Que ahí va ¡Llamo! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video